Arte y Show y su orquesta. Es el tema que usaron durante mucho tiempo unos colegas que llamaban a su programa Hablando Claro. Jacobo Moret, un encanto de amigo. Y don Fernando Marcos, una fiera como enemigo. Sí, porque como amigo debe haber sido muy valioso. No, pues es una calificación muy superficial. Memoria sorprendente. No sé si será superior a la de Mario Méndez. Nunca te calaste con Jacobo Moret. Bueno, eran muy amigos, íbamos a comer con Garmabella. No, no, me refiero a que entre tu memoria y la de él. De memoria, no. Cada quien conocía de distintas cosas. Entonces no había forma de... Se sabía, no sé, todos los campeones de boxeo desde el presente hasta Jim Corbett. No, pero la aristocracia italiana, francesa, alemana, era un profundo estudioso de esas características de cada corte y cada tiempo. No, y don Fernando Marcos, me hablaré mis respetos. Pero Fernando era como más agresivo, como más duro de pelar, como guerrero. Pero Fernando no necesitaba el dato. Fernando tenía una inteligencia para darle. Aunque no tuviera la razón, se la dabas. Te la terminaba arrebatando. No, es que se la... Grupo. Se apoderaba de ella. Eso, pero tenía una capacidad para apoderarse. Lo que muy pocos tienen. Yo no he visto otro. ¿Como él? Estoy haciendo memoria. No sé si estoy un poco tendencioso. Yo era su admirador. Siempre, siempre. Porque además yo, cuando ya los conocí en serio, dije, ahorita que llegué ahí donde están trabajando, estos han de tener un montón de libros y datos y gente que les ayuda. Y no. Estaba uno sentado frente al otro. Jacobo sí traía un libro. Ya. Eso era todo lo que tenían para hacer el programa. Soy testigo que don Jacobo Mora, de todos mis respetos y cariño, me acuerdo que tú le decías, ¿te acuerdas qué sucedió en tal fecha? Y empezabas a crear una serie de acontecimientos sorprendentes. O sea, parecía que tuviera escrito los datos que le habías requerido. Increíble. Y aparte, un caballero, el hombre. Memoriosa su área histórica. La mexicana, la conocía al dedillo. La conocía. Casi día con día los acontecimientos, por ejemplo, de la decena trágica, de la caída de la Ciudad de México en 1947. Sabía todo, todo. Y cuantos por la calle tal salió. Quién sabe qué. Y el cura fulano salió. Todo se sabía. Yo disfrutaba de su amistad y no me perdía su programa. Era un código que te llevaba por diferentes lugares y puntos de interés. No tenía desperdicio ese programa. Incluso recuerdo cuando una vez entró un desquiciado y disparó una pistola. Y otro día, Jacobo Moret se levantó tan violentamente encabritado que la silla donde estaba salió por allá volando. Y se salió de la cabina. Así de fuerte. Así de temperamentales. Sí. Y Fernando tranquilo. Una voz espléndida la de Fernando Marcos. Porque fue voz de un documental periódico que se hacía. Para el cine. Cinematográfico. Cine, ¿verdad? Sí. Y tú ya te habías peleado con él en la familia. Dime con quién. ¿Con quién no me he peleado? Donde él admitía que lo hacía es eso, volverse muy grande. Porque decía, ¿cómo me hace usted? Pero tiene razón. Eso es, habla de la dignidad de un hombre, de la capacidad de entender el valor. Y aquí nos acompaña alguien con quien hemos tenido también aventura radiofónica. Escucho por su radio, gracias. Y Tomás Mojarro, me decían allá afuera que salía rechinando los dientes y renegando de mí. Ahí está Leonardo, de testigo, ¿verdad? Pero pues ni modo. Y le bajaba rápido. Sí, sí. Además se entiende, ¿no? Sí. Que dentro de una charla a veces se encuentra el expositor alguien tan necio como yo. Y es bueno porque haces relucir al competidor para el diletante que es el que está escuchando el programa. En fin. Un grato recuerdo. Rosa María Galindo López, de 60 años, de Venustiano Carranza. Nada más llegó Manelik y se han ido varios elementos del programa que aportaron mucho durante bastante tiempo. Y él resulta antipático y pesado. Me parece mucha coincidencia lo que ha pasado. Y no es justo. Él se escucha prepotente, crecido, confiado en que tiene asegurado el lugar. ¿Quién tiene asegurada la vida, por favor? Hasta hace 15 días yo no. Menos el lugar. ¿Quién tiene garantizado que no tengamos un guadañazo de repente? La espada de Damocles. Sobre todo en esta crisis de seguridad, diríamos mejor de inseguridad que estamos viviendo. Que cada día está peor. Sí, sí, sí. Déjenme ver a quién más. Ya no se empieza. Espérate a que termine. Espérate a que termine. ¡Gracias!